Análisis más allá del titular Con Pedro Pensini De regreso con ustedes y tenemos ya en línea a Oscar Ronderos, diputado a la Asamblea Nacional y candidato por el partido Acción Democrática para las elecciones parlamentarias. Oscar, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por atenderlo. Un saludo, Pedro. Un saludo, como siempre, a toda la audiencia. Y bueno, para mí es un placer conversar con ustedes. Bueno, para empezar, ¿qué te hizo decidir finalmente lanzarte por diputado, nuevamente candidato, en las próximas elecciones parlamentarias? Porque antes estabas un poco dudoso, pero cambiaste de opinión. No, bueno, es que la realidad se impone frente a los hechos. Pareciera que no hay una solución fast-track. El tema de la estrategia de máxima opresión no funcionó. Y creo que hay que volver al escenario electoral, que es el escenario que cabe en la posibilidad que los ciudadanos se manifiesten a través del voto de manera pacífica, electoral y constitucional. Creo que ese es el escenario en el que debemos volver. Y por eso mi rectificación y mi rendimiento de postularme nuevamente como candidato. Ok. Y te quería preguntar una decisión que me imagino que debes haber pensado con bastante serenidad, porque los tiempos están difíciles. ¿Quién te ayudó a convencer de esto? ¿El partido? ¿Tú mismo? ¿Cómo llegaste a esta conclusión? No, una decisión de carácter personal que luego fue compartida por el compañero Bernardo Gutiérrez, y fue compartida también por los compañeros del Partido del Estado de Nueva Esparta, y por eso mi nueva postulación en el Estado. De punto que quien era el candidato anteriormente del secretario general del Partido del Estado, compañero José José Oscar Rodríguez Hernández, renunció para hacerse su espacio. Oye, está bien. O sea que fue hasta movida la decisión. ¿Y el partido cómo recibió la noticia? Nota algo. El partido, ¿cómo recibió la noticia que aceptaste ir a la candidatura? La gente ha recibido de muy buen agrado la candidatura. Siente que es una renovación del compromiso que estamos haciendo con Nueva Esparta, y por eso hoy incluso ya me he trasladado al Estado de Nueva Esparta. He tenido un recibimiento muy calurado. Arrancamos por una caminata con los jóvenes de la Alianza de Uncratia que están apoyando nuestra candidatura, y luego estamos haciendo la cobertura de medios. Ya vamos a ir a visitar las principales radios. Ya visitamos a Nueva Esparta. Vamos a ver dos radios más. Y el ambiente electoral me parece que tomó cuerpo con nuestra llegada. En este momento estás en Caracas, ¿no? O ya estás en Nueva Esparta. ¿Cómo? ¿Estás en Nueva Esparta o estás en Caracas? No, estoy en Nueva Esparta ya. ¿Cómo llegaste? Háblame, ¿cómo llegaste? Bueno, una semana, Pedrito, ¿no estás esperado? Por eso sí, pero por eso me sorprende que agarraste el primer vuelo. ¿Cómo fue eso? El vuelo comercial es regular para Margarita. Sí, correcto. ¿Pero cómo fue la experiencia cuando llegaste allá? Absolutamente normal. Bueno, de los controles, hablo propio de la pandemia. Te toman la temperatura, te echan el spray, pero sin mayores, sin mayores, con tu tiempo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, es una buena noticia. Mira, ¿quién te está apoyando para la candidatura a parte de Acción Democrática? Mi candidatura es por Acción Democrática, por Cambiemos, por Avanzada Progresista, por Unión para el Cambio del PUCI, por el alianzo de los principales partidos que estamos participando, por COPEI, un alianzo de cinco partidos de los que estamos participando. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué circuito vas? Yo voy encabezando la lista del Echadón de Cuartos. Ah, excelente. Mira, te quería preguntar, ¿cómo entusiasmar a la gente para que ejerza su derecho al voto? Bueno, creo que Maduro nos acaba de dar un incentivo más. Dice que si le ganamos las elecciones parlamentarias que se va. Hay que aprovecharlo y escogerle la palabra. Señor Maduro, vaya preparando su maleta porque va a perder esta elección parlamentaria, como perdió la de 2015. Lastimosamente, es un sector de la posición que ha decidido no participar y pareciera que eso puede entreganar o perder la elección parlamentaria. Ah, está bien. Y también... Todo el que sea autonominio opositor y que pueda ejercer su derecho al voto debe hacerlo para poder ganarle este gobierno en elección. Que si vemos, una elección de arrancada, amañada, como lo dice la de este gobierno, pero hay elecciones que a pesar de arañadas nosotros nos adecuamos para los resultados ganados. Por eso hemos ganado por el gobernador Alfredo Díaz y por eso seguimos avanzando en este proceso. ¿Cuántos adecuados más van a ir a postularse para estas elecciones parlamentarias? Postuló también el exgobernador del estado de Monaga, el compañero Luis Eduardo Martínez, quien viene encabezando la lista de Aragua porque él es natural del estado de Aragua. Muy bien. Y quería saber también, Oscar, ¿cómo le dices tú también a la gente, aparte de eso de Maduro que tú dices, en verdad convencerlos de que es importante votar porque es un derecho y es algo que se podría perder si la gente no ejerce su derecho? Bueno, es que es un derecho que no se puede, en los espacios no se pueden ceder. Nosotros la vez pasada en la experta sacamos cuatro de los cinco diputados que estaban en disputa y de no participar en esta oportunidad corremos el riesgo de que los cinco diputados que hayan en manos del PSU y que la nueva Asamblea Nacional en su totalidad quede en manos del PSU para que luego se apropien de todo el Tribunal Supremo, del Consejo Nacional Electoral, de todos los espacios que dependen de esta instancia de la Asamblea Nacional. Como ya ha ocurrido en otras oportunidades. ¿Y cuántos de los diputados que están en este momento en el Congreso tendrás idea cuántos se están postulando nuevamente? Hay aproximadamente cinco o seis diputados que están postulando por distintas fórmulas. No hay más, creo, porque es uno de los de Venezuela que no se han venido a hacer eso. Pero solamente en ADL hay cuatro de los antiguos diputados, de los actuales diputados. ¿Y qué dicen ellos sobre su inmunidad parlamentaria, lo que lo va a perder y también las amenazas de persecución después de estas elecciones? Bueno, es que va a ser muy difícil sostener una tesis de la asamblea porque acá han sido superior constitucional. Es decir, la unidad de cabellado. Yo no creo que es una tesis de ninguna tesis de carácter eterno. ¿Y qué les dices a los nuevos espartanos para que voten por ti, por favor? Bueno, estamos renovando nuestro compromiso con los nuevos espartanos. Después de nosotros fuimos los proponentes de Puerto Libre y la discusión aprobada por la ley nacional, de manera unánime, estamos renovando el compromiso con los nuevos espartanos de reto. El proyecto Cáceres Neude para traer a 200 megavatios en la isla de Madrid para presentar los factores maderitarios de la asamblea nacional que habla en esta nueva asamblea pudiera tratar de la vida y se realiza. Está bien. Bueno, Oscar, te agradezco mucho estar el día de hoy con nosotros. ¿Tienes algún tipo de red social para que la gente pueda comunicarse? Arroba DIPRondelos en Instagram y en Twitter. Y agradezco otra vez más, Pedro, como siempre. Es un placer conversar contigo. Excelente. Igualmente, Oscar, y muchos éxitos y suerte para el próximo 6. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, era Oscar Rondelos, diputado de la asamblea nacional y candidato por el Partido de Acción Democrática para las elecciones parlamentarias. Y ya regresamos con más para ustedes.